¿Dónde está Gallardo? ¿Cuándo se preocupó Gallardo por sus colegas? La clase alta de los técnicos. Y por ahí porque estuvo en otra elite todo el tiempo. ¿Entendés? No es de ahora, no es que él vino de abajo hacia arriba. Él estuvo siempre en elite. Y por ahí la gente que estuvo media elite no está. No es igual que por ahí que nosotros que venimos de abajo de conocer a todos. No se aguanta más la burocracia en el fútbol argentino. Técnicos aburguesados como Marcelo Gallardo que tiene tiempo y está perfecto que se junta con el presidente de la nación. Pero se olvida de la gente, del común de la gente. Vieron en la pandemia una oportunidad para ayudar, para ser solidarias, para salir a compartir comida. Ayana, ¿cómo te va? La verdad que son unas genias en esta situación. Donde imagino deben estar entrañando, poder entrenar en una situación difícil. Imagino que tampoco tienen mucha plata. Usted no gana lo que gana un futbolista profesional como ustedes lo son, pero hombre. Sí, la verdad que bueno, en lo económico si hablamos de eso, la verdad que no, que nosotros no ganamos igual que el hombre, como vos lo decís. Y tienen que salir las jugadoras del femenino de River a preparar guiandas. Las barras tienen que hacer ollas populares. ¿Qué pasa con la burocracia del fútbol argentino? Tenía razón que el uso Lombardi. Se suben al pedestal y se olvidan de la plebe. Se olvidan de nosotros. No se aguanta más.